Tercer bloque de Vengan de a Uno, La Vida del 10, La Vida de Dios, este bloque donde esta nueva sección, donde vamos a ir actualizando el minuto a minuto, el día a día de la vida de Maradona, cada tanto, si vamos a hacerlo cada tanto, cada quince días, una vez por mes, para que sepas donde esta parado el Diego. Estoy quebrado, estoy como raza. Alan Díaz, usted esta a cargo de este momento, le cedo la palabra. La Vida del Diego, no, el mas grande. Feliz cumpleaños Alan. Te agradezco mucho por la vela. En la que, la vida del Diego que siempre pasan cosas que son excepcionales, y si no lo son, viste la prensa, te las dibuja. Solo a él, ¿no? Solo a él. ¿Por qué es el Diego? Vamos a empezar con algo hermoso, ¿no? La revista Gente, titulando Glamour en el desierto. ¿Cómo es eso? La excursión del Diego y su novia Rocío, el 26 de febrero, ¿no? A una jornada de turf, no el recital, organizada por el Sheikh Ahmed Bin Rashida. ¿No? Digamos, quién carajo es, nadie lo sabe. En la cual, el más grande es... Escuchá, se mostró con un traje de Versace, el Diego, mientras que Rocío de Dolce y Vara, ¿no? ¿Quién? En Glamour. Glamour en el desierto, revista Gente. Me gusta, me gusta esa pareja, ¿no? ¿El Che Guevara dijo? ¿Cómo? La Habana, chabón, la Habana. Lo que destaca la nota, y esto es hermoso, quiero que lo tengan en cuenta, Rocío se tiñó totalmente oscuro el pelo, chicos. No. Pero escuchá. Aparte, escuchá, me lo planteás así, en medio del desierto, cual Aladín y Jasmín en... Estás en Sahara y te preocupás por la tintura. Y declaró, escuchá lo que declaró. Muy bien, me parece, pero una muy buena decisión. No termina aquí, en julio, y pueda ir a la peluquería de Harlingham de mis amigos Vanessa y Rubén. Hermoso, ¿no? En el desierto. Rubén es hombre de peluquero, ¿no? Sí. Vanessa, por otra parte. Bien. Necesito que vayamos a esa peluquería. Pero vamos a Harlingham, a la de Vanessa y Rubén, a ver qué pasa. Y te hacés los claritos. Claro, me tiene de rubio, ¿no? Me tiene de rubio, me va a pasar el hijo de Maxi López. Por favor. Papá, papá. El negro López. Bien, como frutilla de postre de este glamour en el desierto, hubo un concurso de sombreros, chicos. No, me muero. Y Rocío quedó tercera, ¿no? No. Pero ¿cómo es un concurso? ¿No ganó el Diego? ¿Cómo es un concurso de sombreros? Y no era extravagante, y no era un sombrero del todo. Era como esas cosas que usaba Evita, ¿viste? En la cabeza. Era como extraño, pero bueno, qué sé yo, no sé. Cosas del Sheik, el Sheik Ahmed Bin Rashida, ¿no? Esto es todo comprobable, chicos. Es que estoy googleando. No, no. Concurso de sombreros. Fede, mirá esto. Acá está la foto de Diego. Está la foto de Diego. Federico se está masturbando con la foto de Diego en este mismo momento. Está bajando su pantalón. ¿Qué crack es el Diego, boludo? Yo no puedo creer. Además, cambió a las rubias por la morocha ahora. Le queda lindo el morocho a Rocío. No sé, para mí el amor se va, ¿eh? Si en julio no vuelve el rubio en la peluquería de Hardingham. Porque el Diego siempre las eligió rubias. Opa. ¿Las eligió? Las eligió. Ni una menos. ¿Claudia? ¿La Claudia? Sí. ¿La Vero? Sí. La Vero. ¿Susana? ¿Cómo? ¿Susana también? ¿Estás metiendo bocados que no corresponden? Susana... ¿Susana Jiménez? ¿Cris miró? ¿Estuvo rubio en un momento? ¿Wanda? 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 ¿Romina Jan? ¿No? ¿Romina Jan también? Saludamos a Silvina Belén que nos está escribiendo. Dice que nos escucha. Un abrazo enorme a Silvina. Fiel riverplatense. Muy bien. Mientras tanto no volvemos a Argentina, chicos. Sufría Yanina Maradona. No. ¿Yanina cuál es? La que es algo de Kun. La gorda. Sí, chicos. Por favor. Chicos. La gorda. Dale. Escuchame. Sufría Yanina por acá. La que tuvo al pibe que parece un boliviano. Va. ¡Hasta! Seguí, 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 seguí. Chao, volvamos a los Panamá. Apagé el micro. Bien. Escuchame, pelotudo. Asesinaron a la perra linda. Escuchá esto. Ey, no joda. De Yanina Maradona, loco. ¿La mataron? ¿Qué raza era? La mataron. En una labradora. Esto fue retratado en la página Primicias Ya como tristeza y dolor, chicos. En una nota que solo se limitó a chorear del Twitter de la Yanina los sentimientos de la hija del 10. Chicos, escuchen. No sean pelotudos. Palabras como hijo de remil puta. No vas a poder vivir en paz por haberla dejado tirada. Deseo que toda tu vida te acuerdes de ella y de este día. Un pedido desesperado por la justicia, ¿no? No, algún hijo de puta que atropelló a Linda, la labradora de Yanina. Y el Diego rascándose los huevos en el desierto. En fin. Después nos quejamos, ¿no? Que Yanina se quiera ir al exterior, ¿no? Perdemos grandes talentos. El Panama Papers. De Yanina. ¿El Diego no estaba en los Panamá? No sé si... No, el Diego no es boludo. Agamete. El Diego fue. El Diego se la tomó a tomar. El Diego tiene todo en Galicia, ¿no? En el Santander Riga, chabón. Bueno, va el Banelco, ¿no? Va el Banelco con la de Évito. La de Évito. Viene una vez cada seis meses y retira millones. Sin límite. El Diego no tiene límite. Y no, claramente. Te paga el celular, te lo paga por ahí, ¿no? Mismo desde la tarjeta. Tiene un teclado ahí que es todo. El Diego es todo. Bueno, chicos, esto no termina acá, ¿no? En otras latitudes de esta hermosa patria argentina. Más precisamente en el porteño barrio de Villa del Parque. Detuvieron a La Morsa. La Morsa Espósito, chicos. No Fernández, eh. No Aníbal. Esposo de una de las hermanas del Diego. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. El cuñado del Diego. Sí. Un bechito. La Metropolitana lo detuvo, compañeros. Junto a otra mujer, por haber ingresado a una casa. Maniató al dueño de la misma con cables telefónicos. ¿Cómo que hiciste? Y lo golpeó para robarle sus pertenencias. ¿La Morsa? La Morsa Espósito. ¿En qué estás transformando, Morsa? El esposo de las hermanas del Diego. Terrible. La Morsa se llevó 10 lucas. Nada. 100 dólares en efectivo. 100 dólares. Un reloj Rolex. Esto es terrible, chicos. Compruebenlo. Está Google. Está Google. Perfumes importados. Dos notebooks. Varios celulares. Flete se llevó. Escuchá lo que te llevó, boludo. Escuchá. Dos tarjetas UB se llevó. No, mentira, mentira. Te lo juro. Está en la documentación de la Metropolitana. Ah, móvil. Publíalo y comprobalo. Ah, boludo, por Dios. Documentación personal y como si fuera poco se llevó un Mercedes-Benz. Ah, le llamo. Bien. Tranqui, está bien. La hizo bien. Todo eso arriba del Mercedes. Vale mala sube. Hoy por hoy vale mala sube. No sé. Cuidado, güey. Cuidado. La tenía cargada igual, eh. Luego de un allanamiento los detuvieron a los dos, ¿no? Con ocho teléfonos celulares, un arma de fuego simulada en una lapicera calibre 22, ¿no? Ah, bueno. Como un espía. Acá tengo un fierro acá, mirá. Acá tengo un fierro. ¡Pah! Como un James Bond argentino, digamos. Una notebook y un envoltorio que contenía merca. Falopa. Cameruza. Bueno, rescatemos al que se la banca, ¿no? Porque todas pálidas para el Diego. Al que no le importa una mierda. Agüen Rooney, el astro, subió una foto del 2013 con el Diego a su Instagram, titulada Con uno de mis héroes futbolísticos, ¿no? Rooney se comió todas las puteadas de un par de ingleses en su cuenta que le recordaban la mano de Dios, le recordaban todo, digamos, ese hermoso polvo relatado por Víctor Hugo. Un chabón con aguante. Bien, Rooney. Es como que vos, Medina, subas una foto con la bruja Verón, digamos. Yo me la banco de una. Te putearían de arriba a abajo. No me importa. Vení, vení inglés. Vení. Te cago a piña. No, pero vos serías el inglés. Pero tú. No, yo te digo el inglés a Verón. Sos como Grimmie, chabón. No te puedo dar un pase. Soy inglés como Verón. Vamos a terminar con algo hermoso, chicos. Mirá si será mundial el Diego que en Italia un político lleva como campaña afiches para comprar el San Paolo, el estadio del Napoli. Sí. Y renombrólo como Diego Armando Maradona, chicos. Bien. Sería el segundo estadio después de estar en la Argentina. Claro, porque Maradona Stadium quedaría, digamos, Maradona Stadium le quiere poner el chabón. Está bien. En Italia. Un cipallo bárbaro. Acá en la paternal se le anticiparon y le pusieron el... Digo Armando Maradona. Claro, se están yendo a la B, ¿no? Digamos, hace 12 partidos que no ganan. La pregunta es como para cerrarlo. Mufadona. Mufadona. Está bien. Te la dejamos picando. Te la dejo picando. Acá preguntan por Whatsapp si Alandía ya sopló la vela y nos mandan saludos de Doc Sud. Por supuesto, soplió la vela y hay muchos paquetes. Opa, vamos al corte.